No toleraré la infiliatad ni la excepción. Empezar a sentir un buen amigo o tal vez. Lo juro que no me gusta. Voy a echar un estado. ¡Pecito ayuda por aquí! ¡Cómo puedes acabar! ¡Toma esto! ¡Te pedí que doblar el número de los dos 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 de los dos. ¡Eso es el espíritu de Zerkonos! ¡Yo estoy concierto! ¡Oh! ¡Por su muerte! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!